Este jueves se informó sobre el fin de la marcha blanca para las 156 cámaras instaladas en las pistas solo buses de Avenida Francisco Bilbao, Américo Vesputio, Pajaritos, San Pablo y Vicuña Maquena, en la región metropolitana. Lo anterior fue comunicado por el Ceremi Metropolitano de Transportes, Edi Roldán, quien además mencionó que la medida tiene relación con que a partir de la próxima semana iniciarán las multas para vehículos que no respeten las denominadas pistas exclusivas para buses del Transantiago. Asimismo, las 459 cámaras actualmente instaladas en el Anillo Américo Vesputio, también iniciarán con las infracciones por el incumplimiento de la restricción vehicular. Desde la entidad aclararon que diariamente se detectan más de 2.500 vehículos que no cumplen con dicha restricción, por lo que se modificó el sistema tecnológico para cursar las multas tanto para lo que es el uso de pistas exclusivas como para la restricción. Hasta el momento, lo que va corrido de la Marcha Blanca, se han cursado 11.000 infracciones a vehículos particulares por el uso de pistas solo buses y exclusivas del transporte público. Informarte sobre dónde están las Nuevas Cameras, 156 Nuevas Cameras, Movie Cameras, se suman para asegurar que las. También se verán para verificar que se cumplen.